¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Como muchos ya sabrán, hoy se ha liberado uno de los eventos más esperados por muchos jugadores, la continuación del evento EMBA. En este festival se han añadido más historia, jefes, aventuras, objetos, una lagartija de mascota y un pequeño guiño a la tragedia que se aproxima en una futura actualización, las nuevas mecánicas de combate. En este video les mostraré, platicaré y explicaré sobre todo esto que se ha mencionado con anterioridad. No sin antes eliminar de nuestra línea de eventos el festival de Pascua. Así que dejen su F en los comentarios. El evento EMBA 2 tendrá una duración de 2 meses y 20 días. En el podremos realizar tareas paralelas al mismo contenido de esa festividad. ¿A qué me refiero con eso? Pues que podremos hacer las misiones del Dr. Isaef y la genetista María al mismo tiempo. El evento estará centrado en la recolección de genes, eliminar enemigos, realizar misiones y más actividades que ya hemos visto en eventos pasados. Hablemos ahora de la interfaz. Para aquellos que se les dificulta un poco este apartado, quiero que pongan mucho cuidado. Empezaremos por el botón de la parte superior izquierda, el proyecto Isaef. Al picarle aquí, nos llevará la interfaz del laboratorio que ya está implementado en los campamentos de supervivientes designados por el avance de la historia en el que se encuentren con esa misión. Por ejemplo, Tibier, Tula, Kiev, Chelyabinsk y etc. En este apartado podrás seguir comprando consumibles para tus tareas de recolección y exploración. Al regresar a la interfaz de María, vemos una fila de objetos que iremos desbloqueando cuando alcancemos cierta cantidad de disquetes. Entre estos se encuentra un revólver, una linterna, una ametralladora, un kit de comida para mascotas y una lagartija mutante que nos acompañará en los combates como un nuevo aliado permanente. Ahora seguimos con el taller. En esta interfaz hallaremos consumibles que aumentarán nuestras características temporalmente según el tipo de objeto y otros artículos como para el combate, como esta torreta cibernética. Voy a consultar si este taller se quedará pues permanentemente o si se va con el evento, pero lo más seguro es que si se vaya con él. Continuamos con el apartado de la tienda. Ahora, aquí tenemos tres tipos de loot box en donde encontraremos objetos del EMBA 1 y otros que son nuevos, como el fusil úlcera, la monografía de purificación del suelo, el lanzacohetes, el yerin atrapamoscas y el vector A. De estos artículos hablaremos más detalladamente en un nuevo video. ¿Listo? Ahora regresemos a la interfaz de María y aquí pues vamos a picarle al botón de entregar. Esta pestaña nos permitirá entregar ciertas cantidades de muestras para recibir más puntos de disquetes. Pero, ¿dónde se encuentran estas cápsulas? Bueno, principalmente pues en ciudades, por ejemplo en casas intactas, supuestamente en ruinas y en laboratorios antiguos que están repartidos por todo el mapa. Y finalmente tenemos la nueva mecánica de combate, un sistema que va a despelucar a más de uno, pues la inteligencia artificial fue cambiada y ahora está enfocadísima en eliminar al protagonista sin importar qué. Los enemigos irán tras de ti a pesar de que haya distracciones, otros oponentes o aliados en el campo de batalla. Y aquí se va a masticar la tragedia, no solo ahorita, sino con lo que vendrá después. En fin, ahora los movimientos en el campo de batalla nos muestran una pequeña ayuda de posibles estrategias y alcances de impacto con las armas que tengamos en el combate. Bastante útil para pensar muy bien qué acción realizar, en especial para los jugadores de armadura polar. De momento esto va hasta aquí, ya iremos desglosando y hablando de manera más detallada y profunda sobre más cosas del evento en los futuros videos. Así que no olvides seguirme y darle like a este video. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!